Buenas, mi gente de tu revista. Le tengo como invitado a Néstor Daniel, que lo tengo aquí a mi lado. Él es venezolano y canta precioso ese merenguito venezolano. Aquí está a mi lado. Bienvenido a tu revista. Muchas gracias. Estoy feliz de que usted esté aquí. Señora, aquí tenemos este programa internacional. Hoy tenemos un venezolano. Y decía que canta muy bien. Ustedes van a verlo ahora mismo. Así de entrada. Yo quiero que usted me toque su comida. Un cuadro venezolano y bueno, la canción que le voy a cantar se llama El Norte. Es una quimera. Permiso. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos. Y he regresado a Caracas como fuete diarriar pago. El norte es una quimera. Qué atrocidad. Dicen que allá en Norteamérica se vive como un bachá. Ay, Nueva York, no me la hagas con el foro. Tú le dices que a la rechazo no me agrada y ni la de plomo. Ay, Nueva York, vaya para Norteamérica y no se vaya. Por favor. Porque no hay vida. No hay vida. No hay amor. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero. Que si allá lavaba plato, dice aquí que era platero. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero. Que si allá recoge cajas, dice aquí que es cajero. El norte es una quimera. Qué atrocidad. Dicen que allá en Norteamérica se vive como un bachá. Ay, Nueva York, no me la hagas con el foro. Tú le dices que a la rechazo no me agrada ni la de plomo. Ay, Nueva York, vaya para Norteamérica y no se vaya. Por favor. Porque no hay vida. No hay fin. No hay amor. No hay fin. ¡Bravo! ¡Más quebroso! Que tan bonito. Que tan bonito. Que tan bonito. Me encanta. Sobre todo esa canción. Ya te lo dije sobre las cámaras. Que me encanta. Bueno, dime qué tiempo tienes aquí en el país. Estoy acá desde el día 8 de enero. Y bueno, trayéndole un poquitico de cultura venezolana. Mostrándoles a las personas acá dominicanas. Ese merengue venezolano que tenemos ahí en la corte de enfrente. Estos mostrándoles un poquitito. ¿Y qué tengo aquí por decir así? Pensar, me voy para Dominicana, que es del país que quiero conocer. Bueno, esa decisión ya es culpa o gracias a Dios, ¿ok? Porque soy músico desde pequeño, estudié cuatro en una academia ya en mi país, hasta el Maracay desde cuando tenía once años, pero siempre he estado trabajando en empresas, trabajé en bancos, muchos bancos allá en Venezuela, trabajé en sitios de los nombres, y bueno, acumulando material, acumulando riqueza, y el año pasado, por circunstancia de la vida, dije, no, voy a salir y voy a tocar. El año pasado fui a Colombia, regresé a Venezuela, volví a llegar a Colombia, llegué hasta Ecuador, volví a salir a Venezuela, y bueno, gracias a este instrumento que hay cuatro venezolanos estoy saliendo, y las personas me apoyan mucho, y con el aporte de las personas sigo saliendo, sigo pagando pasar, y el menudo que queda allí, alcanzó para llegar a Dominicana, y aquí estoy, en Dominicana. ¡Qué bien, qué bien que estás aquí! ¿Tú eres compositor, Néstor? Tengo canciones, tengo canciones mías, muchas canciones, generalmente soy compositor, pero más compositor soy improvisador, entonces generalmente siempre estoy cantando, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al mensaje que se quiere llevar a cierto sector, se saca una cancioncita ahí en ese momento. Quiere decir que si yo te digo, a mí una cancioncita ahí, rápido, así para tu revista, ponlo en YouTube, piensa, y hace una cosa. Más de tarde, dime una nota musical. La nota, el que salió aquí de música, Santo Valenzuela, que siempre está, y es que aquí, aquí, entonces, que te pase aquí, porque tú entiendo, que te diga cómo es, qué es lo que tienes que hacer, dame una nota. Vamos a ponerlo como artista, y se llevó, a mí me parece a él, Mister Mambo, Vamos a ponerla, me parece bonito porque alquiere es muy hermoso. Santo Valenzuela, ya en el área de música, Mister Mambo, con otro flow, esto lleva Canarias de Cali. Damele una nota ahí. Díganle una sola nota. Una sola nota también. Una sola nota. Dice... Tu revista yo va a comenzar. Tu revista yo va a comenzar. con Ingrid López vamos a cenar con Ingrid López vamos a cenar una revista show va a comenzar una revista show va a comenzar la revista show va a comenzar voy a salir cada domingo me pongo a ver he llegado a boboello, en la revista con Ingrid quiero tenerla en la revista, en mi casita y en mi cuarto la quiero ver a Ingrid y yo otra vez con los artistas que va a traer ¡Veita Cho! Ya vas a seguir ¡Veita Cho! Va a comenzar ¡Veita Cho! Va a vacilar ¡Veita Cho! ¡Veita Cho! ¡A mí tu chulo! Me vas a probar Porque aquí el músico es Yo que soy más grandioso ¡Mira! 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 ¡Todo el viaje! ¡Aprendiendo! ¡Se morencian aquí señor! ¡El viene muy poco aquí en día! ¡Es de Venezuela también! ¡El de su saludo también! como así entonces cantame un pedacito de algunas de las canciones que son tuyas propias tuyas bueno tengo estas armonía como hago si tu tema cuando me pongo a esperar que tu ya me cajas como de temer yo me estoy muriendo como de trazar armonía como hago si yo te espero cada día vas a llegar no más no más si tu no me quieres hablar no más no más no más ya yo no vuelvo a esperar no más no más no más en ti armonía muy bien muy bien aplausos señores a quien te diriges con tus canciones bueno eh en Venezuela tengo un público empercentivo que son mis amigos los conocidos siempre estoy mandándole canciones un público rebelde siempre podría hacer un público rebelde y cuando salgo de Venezuela, el público al que yo busco es a esa persona acá dominicana, a ese dominicano que está vía el trabajo, que está en ese momento un poquitico atareado con su vida diaria, y tratar de llegarle yo allí, buenas tardes, ¿cómo están? Miren, soy yo, le estoy trayendo un poquito a Venezuela, solamente para que me escuchen, para que escuchen la música ahí, como dije al principio, de la costa de frente, y bueno, aquí se lo dejo, si me dan permiso, y la gente me escucha mucho, incluso hasta terminan cantando los coros de las canciones, la gente dominicana es un amor, pero es un amor, de verdad que es difícil, de igualar, no he salido tampoco tanto de mi país, pero es difícil, es difícil encontrar, en las comparaciones, los dominicanos son muy buenos, son los mejores hasta ahora, ¿ok? De lo que me han tratado, me han dado comida, me han ofrecido alojamiento, incluso propuestas de matrimonio, de todo, de todo, de todo, y cero fila, y cero fila en su mercado, y cero fila en su mercado, exactamente, tranquilo, entonces, ¿cuáles son los lugares donde tú sueles tocar tu música? Bueno, desde hace tres semanas, por la rapidez, por la cantidad de personas a las que no les puede llegar, y por la tensión que genera eso, estoy montando de guagua en guagua, me paro al chofer, le digo, señor, me deja tocar una canción para la gente de la guagua, y así me voy, conociendo una vez, aprovechando de conocer Santo Domingo, porque cuando termino una canción, digo, muchas gracias, me bajo y estoy en un sitio totalmente nuevo, y bueno, ahí conociendo Santo Domingo poco a poco, de guagua en guagua, y conociendo a la gente, que muchos me dan consejos, muchos me hablan, se toman fotos conmigo, solamente porque acá no se estila eso, pues el músico que se monte en la guagua a cantar, entonces, en Latinoamérica sí se estila mucho, el músico que va de guagua en guagua, ni yo, para que veas, eso es nuevo, como bien dices tú, porque tú me decías, que en otros países que tú has visitado, sí has hecho eso. Sí, exacto, en Colombia, la gente de Colombia ama la música venezolana, se sabe la música venezolana más que los mismos venezolanos, y bueno, en Colombia, atravesé prácticamente toda Colombia, en guagua, desde la frontera de mi país, hasta Ecuador, con las canciones, con las canciones de guagua en guagua. ¿Y cómo se trata el público? Los colombianos aman las canciones venezolanas, y muchos hasta me regañan, porque dicen, te equivocaste, esa canción nazi, usted tiene que cantar, este venezolano, se la da el mañanero a la calle, pero me trataron muy bien también los colombianos, allá se respeta, igual que acá, ese trabajo de artistas, se sabe que es un trabajo digno, y es un trabajo que hay que salir a hacer todos los días, igualito hay que comer, hay que... Muy buenos, muy buenos los colombianos. Muy buenos, y también me estuviste en Ecuador. En Ecuador, muy buena la gente también allá, pero Ecuador lo que tiene, que también es digno de admirar, es el orden que tienen para los músicos en la calle. Estuve allá en Ecuador, estuve por dos semanas, llegué ahí, igual, ahí mismo regresé hacia Colombia, y ahí en Ecuador tiene un centro histórico en Quito, donde la alcaldía está muy bien organizada, y donde uno simplemente pide pauta y te asignan diario un horario para que tú puedas tocar, puedas presaltuar y todo, pero muy controlado, muy controlado por la alcaldía. Es decir, que tú sientes que te apoyan. Hay apoyo, hay mucho apoyo, sí, hay mucho apoyo en todos los lugares donde uno llega con el 4, hay apoyo, siempre ven el 4 y como es parecido a un ukulele, se quedan como que eso es una guitarra, eso es de verdad, eso es un juguete, porque la ven pequeñita, ¿no? Eso es de verdad, sí, siempre se ponen así. Qué bien, entonces, ¿qué me vas a tocar ahora? A ver, me dijiste que tenías una manera muy bonita por ahí que yo escuchara. Bueno, esta canción, música venezolana, se llama El Becerrito, y bueno, es una canción que habla de ese miedo de toda madre, el autor, el señor Simón Díaz, cuando la creó, él quería mostrar ese miedo de toda madre, de toda abuelita, de toda tía, por el hecho de que los niños salen de la casa, esos pequeños bebés de 5 años, esos pequeños bebés de 70 años, todos los niños siempre van a ser bebés a la edad que sean, y el autor trataba de retrotar eso, no, él pone una vaquita que tiene un becerrito, y bueno, ese becerrito, en algún momento, cualquiera de nosotros va a llegar colmado y va a decir, ¿tienes carne molida?, y bueno, van a mandar a llamar a ese becerrito, entonces, aquí les dejo la vaca mariposa en el becerrito. ¡Venga! 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 En el internet está mi página, como la página principal que tengo en Facebook, mi apellido, mi nombre, Cacique Chow, pegado, Cacique Chow pegadito ahí, ahí me pueden contactar, están los enlaces, tanto a mi cuenta de Twitter, tanto a mi cuenta de SoundCloud, pueden descargar las canciones mías totalmente gratuitas porque SoundCloud permite, siempre estoy actualizando y las personas están descargando. ¿Algún número de teléfono para contactar? El número de teléfono no me lo sé, pero me pueden contactar. ¡Está en pantalla! ¡Está en pantalla! ¡Está en pantalla! ¡Está en pantalla! ¡Muchas gracias! Entonces, para finalizar, vamos a seguir cantando otro poquito y con eso finalizamos... ¡Cemento! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡A mí hay que parar de meter cemento ahora mismo! ¿Y por qué? Mire, le voy a pedir permiso a usted. Oye, lo que te voy a decir. Tú has cantado como doce canciones. Entonces, si sigue cantando, se van a acabar todas. Yo quiero que tú te vayas conmigo para que me cante el becerrito. ¡Que vaya a cantar el becerro! ¡Gracias! 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 El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece, guamachito florece, las hojas se revientan. Caballo de danza, van a porque está viejo en casa, hoy se va por la mañana con su vasito a curar, a verse con su cotranca que no tiene el barbacá. Si una potra a la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrano no le hace caso a pasen, no le hace a frenos unidos para pasarela. El amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calentario, cuando la gana se pulta. Y si una potra a la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrano no le hace caso a pasen, y no me obedezca, pero no para pasarela. El potro de la rienda suelta porque le sobranera, caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. carallo viejo. ¡Aplausos! Gracias. Gracias.